Bienvenidos a Construction Simulator 2, comienza la construcción del puente amigos De inmediato nos subimos a esta mega grúa que la he comprado, esta es la más grande ya del juego La compré ya para hacer este trabajo de grúa que lo vamos a aceptar de inmediato chicos Trabajo especial, expansión hasta North Ride North Ride, como se diga chicos, vamos a aceptar este trabajo que nos va a dar 789 mil dólares, parece sencillo, se ve sencillo pero ya estuve revisando las tareas y es Hormigonear de principio, fin chicos, vamos a ver de que trata todo esto Te doy la bienvenida a la obra, espero que tengas ganas de empezar el siguiente trabajo importante Por supuesto, bien ya que este es grande, grande vamos a ver que tan grande El puente de hierro sobre la carretera que conduce a North Ride Necesito urgentemente una reparación, de hecho algunas piezas, vale ya Si he oído del puente de los habitantes, vale y mucho texto, vamos a la acción Vamos, vamos, de inmediato mucho texto Bien, categoría gancho mínimo el nivel 4, este es el indicado amigos Vámonos para allá de inmediato que está el día un poquito como que quiere llover Pero claro que no va a llover, en este juego no llove Ojalá tuviera clima, lluvia y eso eh A ver si por aquí podemos salir Aunque creo que este es una sola vía, pero bueno, ya que ya nos metimos por aquí Por lo que veo como que no corre mucho esta, bueno si, está tomando velocidad Claro, demora para tomar velocidad porque es un animalón enorme O sea, esta cosa es de las pesadas Esto también está en el Construction Simulator 3 pero más guapa, más diseñada Leí un comentario que me llamó mucho la atención que dice que el Construction Simulator de PC Es el nuevo, es prácticamente pues un copia y pega del 2 y el 3 de estos de móviles Y del 2015 de PC Y eh, a ver, concuerdo, concuerdo totalmente eh Porque lo único que mejoraron pues fueron los gráficos, vale Los gráficos, si Pero de ahí se parecen mucho eh Si lo vas jugando, si juegas los 3 Te das cuenta que es casi que lo mismo Bien, aquí estamos, mira nada más Espectacular, hacemos capturitos Ah, rayos No alcancé a tomar la captura donde era Pues qué mal Luego en la grabación se saca Bien, a ver, tenemos que hacer Dice, recoge las piezas reciclables y llévalas a la acerería en Westgate Para deshacerte de ellas Mientras tanto en una empresa de demolición se hará cargo de las piezas rotas del antiguo puente Pues muy bien Eh, completa la siguiente entrega Destino, planta siderúrgica, origen ola Tres pales vacíos Eh, ok Ok, vamos a cambiarnos entonces Por cierto, activamos los rotativos Y supongo que ha de ser eso, ¿no? Pues sí Me traje esta megagrúa para levantar unos pales, ¿en serio? No me digas Vamos a traer el camión El tractor pone aquí Me traje una megagrúa para levantar unos pales que con la mano se alzan Increíble Bueno Vamos a ver si con este tractor lo... para no estar... para no estar... como se dice... Utilizando ese maquinón grande para... unos simples... pales... Voy a meterme por aquí... lo siento por la gente del municipio... lo que quería hacer... salió mal... míralo... qué pendejo... Bueno... vámonos... Me quería esquivar por ahí para... ahorrar tiempo... pero pues... me salió un poquito caro... Bueno... vamos a meternos... Bueno... vamos a meternos... pero creo que es culpa de la cámara esa que se mueve todo el rato... Vamos dejando atrás ya este maravilloso pueblo... Westgate, chicos... no lo exploré... no lo exploré casi todo... porque... no sé... pero... pues... no, no lo exploré casi que todo... Pero si estuvo bonito... ya para donde vamos... pues es pura... Mira, derrapeí todo aquí con la velocidad que iba... Ya para donde vamos son rascacielos... es una ciudad ya moderna... Acá es una ciudad... bueno... estadounidense antigua... Nunca visité la gravera esa de ahí... salvo para... salvo cuando estaba descubriéndolo... Bueno... vamos a aparcar por aquí... voy a utilizar ya que tengo esa grúa desplegada... Para no estar desplegando de nuevo otra cosa... Veamos... vamos a treparnos acá... Cámara de gancho, por favor... ahí estás... Uy, no... esta cosa es... esta cosa es enorme... ¡Dios! ¡Perfecto! ¡Pale número uno... enganchado! ¿Y dónde hay que ponerlo? Pongo que... adentro del remolque, ¿no? Mira esa grúa... ¡Uy! Yo quiero ya expandir esa grúa... A ver qué tan alto llega... ¡Qué súper masiva! ¡Súper masiva, chicos! Soltamos la carga por ahí... Oye, ¿no habrá alguna moneda por aquí? Así, mira, ahí hay una, mira... A ver si la alcanzamos... No, no la alcanzamos... ¡Qué triste! A ver, por acá no habrá otra... ¡Allá arriba hay una! ¡Mira, qué guapo! Oigan, ¿qué es eso ahí? Es como que una... ¡Ah, caramba! Si es que acá arriba también tenemos mercancía... Ah, bueno, bueno, ahora sí tiene sentido que hayamos traído esa mega grúa. Ah, bueno, es que allá arriba hay, claro, y eso no se alcanza con esta, con la del vehículo. Pero estoy viendo que tengo la grúa muy adelante, no sé si luego eso me dificulte algo. Vamos a ver, porque es que estoy viendo que la grúa la tengo muy adelante y veo que los rodavientos o los tambores esos de cable que tenemos allá arriba están algo lejos. Y no la he estirado todo todavía, mira, ahí a lo lejos se puede ver la nueva ciudad, mira, es una ciudad ya súper desarrollada. Se ve bonita, desde aquí se ve muy bien. Uy, todavía le falta a esta cosa alzarse más, todavía le falta muchísimo más. Baja muy lento. Vamos a ver si aquí con el cable ya lo alcanzamos. Ahí tenemos uno. Vale. Pues mira nada más donde he tenido yo que treparme. Pero este es un puente de un tren, yo pensé que iba a ser un puente de vehículos, pero no, es de un tren. Espero ver el tren pasando. Por favor, que al menos pongan el tren pasando. ¿Qué le pasa a la carga? Está bugueada. Creo que el gancho va bajando a más velocidad que la carga. Vale, genial. Demoramos muchísimo para dar la vuelta, chicos. Acá arriba todo es silencioso. Acá arriba da miedo trabajar porque todo está en silencio. Y como estamos en la cámara, a ver, en la cámara la otra, la orbital estática... No, igual. La orbital estática me gusta más, pero no... Bueno. Perfecto. No, mejor no. Iba a restablecer la máquina a ver si así regresaba lo más rápido, pero me da miedo que la carga se caiga por ahí. Bueno, de momento ya estoy viendo aquí la tienda de materiales de la siguiente ciudad y la planta. La planta siderúrgica, supongo yo. Hay unas grúas, chicos, que son más grandes. A mí me gustan más porque tienen como que unas vigas así que las soportan... Son mucho más grandes. Ojalá algún día las veamos en alguno de estos juegos. Bien, creo que ya. A ver si no hay más nada por ahí. No, de momento no. Mira. Ya todo lo que está en azul me lo marca que lo tengo en el camión. Bueno. Ahora que sigue. Ah, hay que llevarla a la planta siderúrgica. Claro, claro. Correcto, sí. Vamos a darle. Hay que amarrar la carga para que no se vaya a caer. Y ya estaríamos. Los pales no lo amarró. ¿Se dieron cuenta? Los pales no se caen. Si notan que hablo poco, chicos, me ando cuidando la garganta. Hasta que la verdad los últimos días... Esta serie creo que me ha consumido muchísima garganta. Porque hablar mucho ahora... Uy. El radar ahí. 323. 323. Vale. Esto pasa cuando voy demasiado liviano. Ya me di cuenta. Cuando voy demasiado liviano... La mesa se... Se retuerce toda. Repatina demasiado. Si, chicos. Ando un poco mal de garganta. Así para hablar tanto por muchas horas. Por mucho tiempo. Es que la serie ha sido... Prácticamente desde que empezamos la serie... Ha sido... Una hora todos los días. Una hora todos los días. Y aparte el otro video, ¿no? Porque... Claro, se entiende que no todos quieren ver esta serie. Y... Y... Pues... Y pues... La planta... Ah, vale. Yo pensé que la planta era aquí. Y bueno, pues... Yo subo otro video para las otras personas... Que no ven... No les gusta esta serie, ¿no? Por cierto. Ahorita voy a dormir. Ahorita que pasamos por aquí... Voy a pasar a dormir. Era la planta siderúrgica, ¿cierto? A ver... Sí, planta siderúrgica. Pero, ¿dónde? A ver... ¿Dónde dejamos esto? Eh... No lo sé. No lo sé. Dime tú. Chicos... ¿Y esto? O sea... Supongo que ahí, ¿no? Vamos a... Vamos a soltarla ahí. Yo no sé, la verdad. Supongo que debe ser aquí. Bien. Vamos a soltarla aquí. Diría yo que es aquí. Pero... Es que no me marca ningún sitio como que en azul... Para dejar la carga. Así que... Intuimos que debe ser aquí. Donde recogemos los materiales. Espero no hacerlo mal porque... Me retrasaría entonces. Me retrasaría entonces. Vamos a agarrar esta que está más lejos Oigan por cierto ayer me pasó algo Que se me olvidó editar bien un video Y empecé el video A ver es que me confié Porque siempre inicie Con el saludo de siempre Chicos, chicas, bienvenidos Y me confié Pensé que era así que estaba bien Y lo dejé así pero cuando fui a ver Me di cuenta porque me comentaron Es que yo lo iba a quitar pero se me olvidó Porque me confié Me comentaron pues que me había pasado Al principio Era que se me había olvidado borrar esa parte Es que olvidé el nombre del juego Y yo Yo diciendo ¿Cómo es que se llama? Y de nuevo empecé A veces me pasa eso chicos Pero siempre lo borro, en este caso se me olvidó Se me pasó A veces me pasa de que olvido los nombres de los videojuegos Antes de empezar Ustedes saben que cuando empiezo Pues yo siempre digo el juego Al que voy a jugar ¿Vale? Nunca, casi nunca O prácticamente nunca ha pasado Que yo empiezo un juego Y no digo el nombre del juego ¿Vale? Tampoco Nunca Falta en la miniatur Dice aquí Molde de hormigón ¿Vale? Y se andan preguntando esas cosas Y yo siempre digo Siempre pongo Está en el título En la miniatura En el video Etcétera Por todos lados El nombre del videojuego ¿No? Aparte pues Muchísimos Casi todos Creo que son algunos Dos que tres Que no pongo el link Porque no tienen O que se yo El link de descarga De Android Yo soy Android ¿Vale? Entonces Por eso es que A veces olvido Se puede decir así El nombre de los videojuegos Vale Vamos a entrar aquí Y vamos a comprar todo ¿Vale? Completar trabajo Ah, es solamente esto Cuatro Vamos a que lo carguen ¿Vale? Carga automática Perfecto A ver Estábamos en la planta siderúrgica Y creo que ahí había que comprar Algunas cosas Ah, espérate Claro Hay que amarrar la carga Creo que ahí En la planta siderúrgica Había que comprar algo Eh, voy a ir a comprarlo Porque no quiero regresar A ver si es que cabe Claro Si es que cabe Vamos a ver Supongo que sí Porque como aquí Se pueden montar las cosas Una encima de la otra Pues quedaría Bien, ¿no? O sea, la podemos Montar bien 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 Pues vamos a ver Entremos aquí A ver si entramos No, no entramos por aquí Acá Acá sí Vale Eh, solo tarea Completar trabajo Acá está Cuatro vigas de acero vertical Uno, dos, tres Cuatro Vamos a ver si puede Cargarlo Lo cargaron Ah, sí, mira Perfecto No, es que ya digo Está genial que el juego Se pueda poner Muchas cosas encima, ¿no? Una cosa Vamos a pasar por la sede Que quiero Quiero pasar la noche Aunque ya se hizo muy oscuro Y así que No demora El día Vamos Ya vamos a Mira, sí Ya viene el día Ya a lo lejos se ve Es que se me olvidó Bueno, estaba acá Y luego no me gusta Porque Empiezo muy de tarde Entonces A ver, a ver Mijo Uy, qué taxista Los dos nos pusimos Tontos Hotel Mira qué guapo Nunca había pasado por este hotel Creo que voy algo perdido Mira, esta carretera Había que repararla Pero ya no la voy a hacer Trabajo de carretera No me gustan, chicos No me gustan los trabajos de carretera Mira la entrada al metro Qué guapo Juraríamos que esta ciudad No tiene metro Pero sí tiene Bueno, pues estamos aprovechando Por aquí una vueltecilla Y para despedirnos Y para despedirnos Nos despedimos de la ciudad Chicos Qué triste Bueno, a ver Ya que pasamos por aquí Vamos a darle al tiempo Tiempo al día Y mira Todo el día que se pasó Uy, de tarde de nuevo Vamos a adelantarlo Una vez más Creo que nos va a regresar de noche Sí, nos regresó Bueno, un poquito más de día ¿No? Ah, genial Oigan, hay un estadio aquí Ah, qué guapo Mira, ojalá me lo hubieran puesto Para construirlo yo Yo lo hubiese construido Muy responsablemente Ya saben que yo soy Un increíble constructor El constructor me llaman Constructor, sí, claro Mira que bien va la mercancía amarrada Chicos Genial Increíble, chicos Qué guapo, ¿no? La libertad que te da el juego O sea, el juego te da muchísimo No tanta como el 3 Pero Se aprecia Se aprecia que en muchos casos Te dé muchísima libertad Bueno Pues acá estamos Ah, mira Ya han retirado parte del puente Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Genial Pues a ver Vamos a aparcar nosotros Por aquí Supongo que aquí No me van a pedir Que retire nada Supongo Aparcamos ahí Quitamos la carga Y nos trepamos acá A la mega grúa Porque acá Vamos a utilizar solamente Esta grúa, chicos ¿Vale? Esta es la única grúa Que vamos a utilizar nosotros Perfecto Primero Tenemos que quitar De encima Las vigas de acero Y luego Pues agarramos Claro que sí Uy, mira Vieron que se aceleró ahí Ojalá fuera así En muchísimos casos Bien Más atrás Pero ya que estamos acá Vamos a quitar La que da al frente Ahí Ahí Perfecto Y esta también Un poco más atrás Ahí estamos Perfecto Bien, pues ahora Tenemos todo el peso En las llantas de atrás Por suerte Son tres ejes Así que No creo que sufra No creo que sufra Ahí está eso Primer molde De concreto Esto Supongo que Para hacer Las Los rieles Sería ¿Qué sería esto? Yo, sí Yo supongo que debe ser Para hacer los rieles Uy, se quebraron Sonó como cuando Se quiebra una caja de huevos Bueno, nunca A ver Dato curioso de vida Yo nunca he Quebrado una caja de huevos Ustedes, sí Nunca me ha pasado No sé cómo suena Pero supongo que sonaría así Ojalá nunca le pase eso A ustedes tampoco Y menos cuando vienen Del mercado Debe ser trágico Nunca me ha pasado De esos chicos Ni a mí Tampoco creo que Alguien de mi familia Digo que se haya reventado Uno que otro Huevito De la caja de huevos Eso creo que sí A ver Creo que sí Y eso creo que a cualquiera Pero la caja entera Que se haya caído Que se haya quebrado Toda Eso sí creo que no A ver Yo supongo que no Y si ha pasado Pues No me di cuenta Bien Despeja la soda Mira que tal Yo pensé que no iba a necesitar Quitar de aquí Este remol Pero parece que sí Bueno Aseguramos la carga Tenemos todo el peso En la parte de atrás Y son vigas de acero Chicos Tener en cuenta Que estamos Con peso Pesado atrás De vigas de acero Uy Que triste Tenemos que en serio Que Rayos Tenemos que quitar Esta cosa Por un pelín Y no nos deja Quitar Pero bueno Al menos así Sabemos el perímetro Que tenemos que respetar Genial Dice Ah Era para hacer Los cimientos Míralo Bueno Es momento De traer La bomba De hormigón Y momento De traer El La hormigonera Le damos un poquito De agua Mientras cruza Ahí Espectacular Vámonos Hay que sacar La bomba de hormigón Ya que estoy aquí La bomba no La hormigonera Esta de aquí Recuperar Del garaje Confirmado Está llena Creo que no Vamos a llenarla De inmediato Llenamos el vehículo Y lo transportamos De inmediato También Ya que estamos aquí Vía rápida Creo que era Por acá Si El estadio Y recto Tomamos Esta vía rápida No lo hubiera Rellenado Automáticamente Hubiera esperado Para rellenarlo Acá en la En la gravera Para entrar ¿No? Porque no he entrado Muchas veces Bien Este lo aparcamos Por aquí Genial A ver Se me esperan Un segundete Que voy a hacer Una cosa acá Que hay algo Que está Diendo mal En la grabación Espérense Vale Genial Vamos ahora sí A cambiarnos A la bomba de hormigón Vamos a traerla Es que a veces Pienso que algo Va diendo mal Porque veo Que la grabación Del sonido Va un poquito Congestionada Y no me gusta Para nada Porque Luego se oye Se oye muy feo Pero bueno Esta herramienta Si que es muy necesaria Esta si que Comprenla Y comprense esta La Mac Porque creo que Es la mejorcita Si la elegí Porque es la mejorcita Aunque la otra Me gustaría probarla Pero no sé A ver Los trabajos Que vamos a hacer Allá en la otra ciudad No sé Que Que necesitemos Vamos a guardar El dinerito Vamos a guardar La serie termina En la siguiente ciudad Chicos Lo siento Pero sí Tiene que terminar Antes del 12 Como el 7 Por ahí Debe ir terminando Ya La serie De este juego Porque pues Ya sabemos Que el 12 Se estrena El Bus Simulator City Ride Y vamos a estar Jugando Muchísimas horas Allá Y Necesito pues Estar Con tiempo Me hago Por aquí Un poquito Lejos Porque Ah no Pero es que Bueno Supongo que Si Luego Luego me pedirá Que cambie A ver Voy a Colocar Primero Esto Antes de Acomodarme Ahí está Perfecto Bien Ahora sí Vámonos a trabajar En la hormigonera Hormigonera ¿Por qué le habrán puesto Hormigonera? Analicemos ese nombre Ya que no tenemos Nada que hablar Hormigonera Hormigón ¿Por qué hormigón? No sé A lo mejor Las hormigas Claro Si es que las hormigas Hacen casas Que ni siquiera Se caen A pesar de las Inclemencias Del tiempo Claro 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 Que sí A ver Cae ahí Sí Ahí cae Quiero ver Este vaciado De concreto Porque Es bastante Sí Enteramente Es muchísimo El concreto Que hay que vaciar Ah Qué pendejo Es por los lados ¿Cómo? Han destruido Mi infancia entera Juraría Chicos Que yo pensaba Que Se rellenaba Por dentro Bueno A lo mejor El juego Es así Quiero pensar Que el juego Solamente Rellena por dentro Digo A los costados Si no por dentro Porque Si no De lo contrario Voy a tener miedo La próxima vez Que cruce un puente No está cayendo Bien ¿O sí? No Supongo que sí Pero es que Como es mucho Mira Tarea completada Y desaparece Ahora Para arriba Vale Supongo que Esto va a demorar Lo suyo Porque Vamos De poquito A poquito Parte por parte Y luego Faltaría el otro Y tenemos que llegar Hasta arriba Miren Tenemos que llegar Hasta arriba Del Hasta arriba Arriba Mira Hasta allá Pues sí que va a ser Muchísimo Perfecto Seguimos subiendo Miren Bueno Aquí va a tomar Lo suyo Este trabajito Me gustaría Hacer los trabajos Especiales Del Construction Simulator 3 Solo los especiales Creo que voy a hacer eso Solo los especiales Serían como Unos Tres Creo Tres trabajos especiales Del Construction Simulator 3 Creo que lo haré No creo que me compre El juego A ver si lo encuentro Por ahí No sé Porque solamente Voy a hacer Los especiales O no sé Ya veremos Como sale Busy Monitor City Right Ah ya Hasta ahí Ah era hasta ahí Ya Ahora acá Del otro lado A ver si llega No creo que llegue La verdad Ah está dudoso Está dudoso Esto que llegue Uy si llega Sería por poquito Efectivamente No nos va a funcionar Mucho tiempo Aquí por poquito Y ya digo No nos va a funcionar Mucho Creo que vamos a tener Que moverla chicos Porque no No nos va a funcionar Mucho aquí Bueno Al menos ahí Terminamos A ver Espero que no No sea necesario Moverla De momento No está siendo Necesario Son tres Son tres etapas Lo cual va muy bien Porque no queremos Movernos Pero creo que vamos a tener Que movernos Porque aquí Ya no estamos Avanzando Bueno Bueno ahí De ese lado Si avanzamos Un poquito Pero de este lado No le estamos tirando Nada No puede ser Vamos a tener Que movernos Bueno Pues vamos a movernos Chicos Porque entre más Lo pensamos Más demoramos Vamos a ubicarnos En el centro Porque yo sé Que vamos a utilizar Más esto Vamos a movernos Hacia el centro El centro entero De la carretera Justo al lado De la De la grúa Creo que la grúa No la vamos a usar más Uy Mira como se ve La ciudad Ya se ve Bonitamente Hermosa Bien Vamos a movernos Chicos Una cosa Tengo algún vehículo En la casa No Nada Chicos Nada Para ir a cambiar El día Bueno Vamos a trabajar De noche A ver como Está la iluminación En esta obra A ver si Los encargados De organizar Todo Ah vale Ya encendieron Los encargados De organizar Todo Parece que tienen Las cosas En orden Acá Vale Perfecto Pues Ah rayos No nos va a dar Chance La grúa Esta Para Para expandir Nos vamos a echar Para atrás La grúa Que es más larga No necesita Tanto espacio Como la bomba Esta Casi le doy El botón De restablecer Y la iba a mover De sitio Mira la araña Esta Bueno La hormiga Porque es una bomba Hormigón Bomba Hormigonera ¿Creen que terminemos Este trabajo Hoy O de plano Nos consume Otro día Bien Pues a darle Ahora si Que tenemos Acá Para echar Uy Rayos Mira los aceros Que buen dibujo Tienen Bien Listo Para arriba A ver Nos Nos enganchamos Rayos Mira el acero Que guapo Se ve Ese dibujo De las varillas Que guapo De las varillas Ahí está, creo que es la última Dice, recoge las piezas requeridas de la planta siderúrgica Ok Tenemos que recoger algo en la planta siderúrgica Ah, yo pensé que ya no teníamos que hacer más nada De ir a buscar materiales Pero parece que sí Bueno, pues vamos a ver Vamos a subirnos aquí Y, ah, ¿cómo hacemos chicos? Es que tengo esos materiales ahí Y creo que uno, dos, tres Son tres, ¿qué son? Recoge piezas requeridas del componente de la planta siderúrgica Y llévalas No tiene cara de que sea eso A ver, vamos a bajar esa Esta carga, vamos a bajarla No voy a desplegar la grúa grande Creo que con esto Puede, o a ver Puede que no también Porque como es pesado Ah, creo que aquí voy a perder tiempo Pero bueno, vamos a intentarlo Porque de momento Las cargas de la planta siderúrgica No me las ha dejado bajar con este gancho Entendible Porque es que esto pesa demasiado Esto es acero Y supongo que esta grúa Pues no tiene la potencia No, ¿ves? Ah, perdí tiempo ahí chicos Bien, vamos a desplegar entonces esto Ya que perdimos tiempo ahí Es que si me llevo eso Para allá Para la planta siderúrgica Voy a necesitar más espacio Estoy seguro que sí Así que vamos a ahorrarnos Ese dilema La obra del día de hoy Tiene muchísima Movilización Esto no vaya, ¿cierto? ¿Será esto chicos? ¿Ustedes creen que sea esto Lo que vamos a buscar? Vamos a hacer el intento Vamos a subirla A ver si es esto Lo que necesitaba Porque en la planta No, mira, no En la planta siderúrgica De tareas De materiales necesarios Lo único que me pedía Pues era esto Pero supongo que han fabricado algo Sí, supongo que sí Vale Faltan dos Necesito comprarme otro remolque Otro camión Porque esto es un atraso Eso es lo que hubiese hecho ¿Sabes? Porque tengo dinero Y tengo otro A ver, soy medio pendejito ¿Sabes qué? Lo voy a hacer ¿Sabes por qué? Porque es necesario No es cosa de ahorita Estoy seguro De que más adelante Vamos a necesitar dos Dos mesas Claro que sí Vamos a entrar al concesionario De inmediato Y nos conseguimos otra plataforma No lo pensé antes Pero va a ser necesario Yo te lo digo ¿Vender? No, no, no No, no voy a vender ¿Qué? ¿Nada más puedo comprar uno? ¿En serio? No me digas ¿Solamente uno? Ah, ¿cómo? Yo pensé que podíamos comprar Más maquinaria de la misma Pero no, 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 no Solamente se puede uno Pues, ¿qué tal? Miren Vamos a ver una cosa ¿Y qué tal si lo otro Necesitamos traerlo En este transporte? Vamos a ver Creo que Creo que voy a ver Porque Puede que Yo necesite Traerlo No, no, no No, pero creo que funciona Sí, creo que funciona Pero no tenemos gancho Igual este gancho No lo puede subir ¿Cómo le hacemos? A ver, ya estamos en esto Vamos a regresar No se puede comprar dos Eso es algo triste Eso es algo triste Cosa que no me esperaba Pensé que podíamos comprar Más maquinaria De la que ya teníamos Pero no Solamente se puede comprar una Bueno Así es el juego No nos podemos quejar Porque tampoco es como Que los desarrolladores Nos van a escuchar Este juego Ya no están Desarrollo Pero que es esto Vehículos volando Bien Vámonos de aquí Aquí los vehículos Vuelan Bien Bien Pues directo A la planta siderúrgica Cierto A ver Establecer punto De referencia Sí Me está Indicando A donde tengo Que llegar Con las herramientas Dice que me iba a poner De guía A la planta siderúrgica A ver En ese radar De ahí Creo que puedo romper Récord Porque hay una buena Recta ahí Pero que vehículo Es el que corre más En este juego Los camiones Ya me di cuenta Que no Que camión Que vehículo Puede correr bastante O no Ni idea La bomba de hormigón A lo mejor O puede que No Los camiones No No corren nada Mira Esto ya Prácticamente Lo tope Que vamos 90 kilómetros No Ni llegamos A los 90 Bien Vamos a ver Como vamos a subir La 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 pieza Que tenemos acá Uy Son grandísimas Son super grandes Chicos No 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 Esta cosa Va Santísimo Cielos Esto va a necesitar Una grúa De las Grandes Chicos A ver Pues vamos a tener Que alquilar Otra grúa Porque Esto va a necesitar Potencia ¿Dónde está? Gancho Acá estamos A ver A ver A ver Acá está Vamos a alquilar Esta de aquí Pequeña Alquilamos Y listo Vamos a ver ¿Dónde está? Acá está No Creo que elegí La que estaba En la obra Rayos Ah no Perfecto Bien ¿Dónde la llevamos? A la planta Siderúrgica Viaje rápido Ahí No nos vamos A complicar Mucho Hoy Bien Pues vamos a ver Si aquí podemos Expandir las patitas De esta cosa Y Si Muy bien Me auto felicito Por esa Excelente Precisión Espero que quepan Las tres En esta mesa Yo lo que iba a hacer Era subirlas En la otra En la verde En la mesa Baja verde Pero Es que Me detuve Porque ¿Y qué tal Si esa no se puede? O sea En teoría Sí Porque es para cargar Pero ¿Y qué tal Si el juego Está loco? Bien A ver La podremos Poner Más acá Creo que No Vamos a ponerla De acá Vamos a empezar Rellenando De adelante Hacia atrás Creo que Si caben Las tres Sí Creo que Sí Uy no Esto no va Aquí No, no, no Tiene que ir Un poco Más adelante No se puede Poner más adelante Acá Más pegada Ah, vale Ahí está Ahí sí que sí Y a ver Espérate Y la podremos Pegar un poco Más A ver Ya estoy Hiciendo un poquito Exagerado Pero es que No quiero No, creo que no Ya ahí es lo máximo Es que quiero Que se vayan Las tres Yo no quiero Volver atrás Aún en otro viaje Eso no Claro que no Bien chicos Otro día Ya vamos Tres días Acá jugando En el juego De momento Solo un gameplay Pero creo que Ya ahorita Tenemos que Pausar Chicos A ver Ahí Y me dará Chance Para el otro Rayos ¿Creen que No dé Lugar Para poner El otro? Ojalá Y sí Chicos Yo no quiero Volver atrás Por favor Móntate Aquí Porque no Quiero Volver Atrás En serio Uy Eso se ve No Yo creo que No va a caber Chicos A ver Ahí Uy De suerte Miren que bien De suerte Pues que bien Interesante Esto lo vamos A devolver Ya Genial Amarramos La carga Carga Segurada Ni se ve Por donde La aseguraron Pero está Segurada Después Que esté Segurada Yo no me Preocupo Bien Pues llevamos Esta carga Al Al sitio Y vemos Cuanto falta Y terminaremos Ahí Supongo que Este 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 trabajo Nos va a tomar Dos partidas A que día Estamos hoy Hoy estamos A tres Uy Está abriendo El calendario Acá Bien Vámonos Super Pesados Chicos Vámonos Lo peso Pesado Chicos Esta cama No creo Que en la vida Real sea La idónea Para Entransportar Eso Yo creo Que es la Verde Es más Que seguro Esta mesa Para Espeso Es que Es demasiado Grande Y pesado Esto es Hormigón Purito Estoy seguro De que Si O acero Bueno Planta Siderúrgica Trata Acero No Hormigón A lo mejor Esto está Hecho De Placa De acero Lo siento Tres Mega Sostenes Sería Como se llamaría Esto Yo digo Que Sostenedores A ver Cómo Damos La vuelta Aquí Creen Que Nos Volteemos Claro Que no Lo que Hizo Fue Desgastarme Todas Las Lantas Vaya Yo he Derrapado Pero Así Tan Negrito No Mira Hemos Derrapado Toda La Llanta Vale Chicos Montamos Esto Y Vemos Si Lo Dejamos Ahí O No Si Lo Voy A Montar No Lo Voy A Dejar Abajo El Siguiente Episodio Pues Va A Tratar De Ya Finalizar La Obra Chicos Bien Esto Lo Dejamos Aquí Carga Suelta Perfecto Nos Subimos Ahora A la Grúa La Super Grúa Chicos Bien Veamos Estamos Aquí A Hormigonear Pilares Vamos A ver Que Falta Aquí Falta Esto Planta Ah Que Tenemos Que Volver De Nuevo Bueno 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 Tenemos Que Volver Chicos Pues Hay Que Volver Para Arriba Con Toda Máquina Llegará Esta Cosa Ya Al Final Ah Si Creo Que Si Tiene Pinta De Que Si Y Si No Llega Pues Tremenda Floja No Si Espero Que Si Ah No Si Si Llega Oh Tranquilo Que Esta Grúa Es Súper Grande Es La Grúa Más Grande Que He Visto En Toda Mi Vida Perfecto Ya Está Colocado A ver Menos Mal Que El Juego Está Construyendo El Puente De Hormigone Y Acero Porque Sería Super Raro Si Lo Construyera De Madera Como Como El Edificio De Ayer Ah Que Me Dijeron En Los Comentarios Que Era De Madera Porque Si Fuera De Hormigón Como Yo No Sé Usar La Bomba De Hormigón Me Estaría Dificultando No Hay Cuando Acabe Puede Ser Puede Ser Esto Esto Por Aquí Colocadito Bien Portadito Perfecto Siéntese Ahí Señor Pilar Siéntese Aquí Y Perfecto Genial Chicos Oigan Muchísimas Gracias He Leído Comentarios A ver Todos los Comentarios Que he Visto En La Serie Es Que Les Ha Gustado Muy Bien Estuve Revisando Los Comentarios Que Youtube De Por Si De Por Si Ellos Omiten Vale Ocultan Por Ser Violentos Y Cosas Así Se Oven Ellos Tampoco A ver Tampoco Encuentro Nada Les Está Gustando Me Alegro Me Alegro Que Les Esté Gustando El Juego Y La Serie Porque A ver El Juego Te Puede Gustar Pero Si No Te Otra Vez Dice Para Terminar La Construcción De La Estructura Ojo Con Esto De Apoyo De Apoyo Necesitamos Dos Vigas Más De Hormigón Puede Recogerlas En La Serrería De West Gay Pero Ten Cuidado Las Vigas Son Bastante Grandes Y Pesan Bien Vamos A poner Esas Vigas Chicos En El Día De Hoy No Vamos A dejar Este Trabajo Para Mañana Claro Que No El Día De Mañana Creo Que Vamos A Hacer Es Otra Cosa Vamos A ir De Inmediato Me Voy A Subir A ver Vamos A Soltar Vamos A Soltar A Donde Estás Acá Está Esto Lo Soltamos Recuperamos Del Garaje Y Vamos A Utilizar A ver Este Camión No Me Da Muy Buena Pinta Porque No Es Tan Fuerte Potencia Del Kilobats Vamos A ver Una Cosa En El Concesionario Necesitaremos Entrar Y Camión Donde Está Camiones Pues No Hay Veamos Estamos Por Acá Muy Lejos Ah Cierto Tenemos Esto Seleccionado Veamos 349 503 38 Pues El Mag Titan Es El Más Fuerte Comprémoslo Comprémoslo Porque Estoy Seguro De Que Más Adelante Vamos A Utilizar Bestias Vamos A Necesitar Potencia Más Adelante Chicos Vale Entonces Pues Vámonos A Ver Mi CD Está Por Acá Vale Ah Y Necesitaremos Ah Rayos Necesitaremos También La La grúa Cierto Cierto Que Si Vamos A hacer Ese Trabajito Chicos Son Dos A ver No va A demorar Mucho Porque Solamente Son Dos Vigas En teoría No debería Demorar Mucho Pero Pues Nunca Se sabe Se puede Retrasar Las cosas Mira Otro Otra cosa Para el metro Otra entrada Al metro Genial Bien Pues acá Estamos Cuidadito Pues ya que Ya que El Mag Titan Es el más Poderoso 503 Caballo De fuerza Sería Kilowatt Kilowatt KW Que es KW Chicos A ver Alguien Que me enseñe Madre mía Eder Te gustan Los simuladores Pero no sabes Nada Pues sí Chicos Desafortunadamente 12 Muchas cosas De camiones De esas cosas De los nombres Si acaso ¿Dónde está La planta? Por acá El Mag Titan De hecho Les doy Soy sincero Yo desde que estoy Acá jugando Estas cosas He aprendido He aprendido Más He aprendido Más De lo que Ya sabía A ver Obviamente Sabía muchas Cosas Conceptos Básicos De camiones De vehículos Sí Obvio Pero así De que Profundizarme A marcas A potencias De motores Y estas cosas No De hecho No A transmisiones Y esas cosas Así Claro Que no Conocí Esas cosas Acá Es que He venido A conocer Eso Porque En los Vídeos ¿Ves? ¿Ves? Cuando tu mamá Te dice Estás perdiendo Mucho tiempo Jugando No mamá Estoy aprendiendo Cosas nuevas Claro Que sí Este Se aprende Muchísimo O sea Yo he aprendido A ver Y en muchos Casos Es real Hay muchos Juegos Que Sí que lo ponen Y es verdad O sea No es que sea Falso Bien Aparcamos ahí Genial Vamos a alquilar La grúa Otra vez Porque claro Esto nos Esto no va a poder Hacerse Sin una grúa Entramos aquí Y ponemos acá Alquilamos esta Alquiler por minuto Excelente Nos subimos A esa máquina A la grúa Perdón Máquina No Grúa Antes para mí Todo era máquina Ahora grúa Esto es lo otro Perfecto Le damos un viaje Rápido a la planta Ahí lo tienen Ponemos funcionamiento Activamos rotativos Que vamos a Levantar algo Más pesado Espero que quepan Las dos No me hagan Hacer dos viajes Tiene cara De que me va a hacer Dos viajes ¿Cómo? Necesito la grúa Más grande Chicos ¿Se dieron cuenta? Devolvamos eso Vamos a tener que traer La grúa gigante El mismo juego lo pone Pues que tal ¿No? Vaya 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 Datito Vamos a tener que traer Esta grúa Restablecer Cambiar modo Y le damos un viajecito Rápido A la planta El mismo juego Me dice Esa grúa No te sirve Necesitas la más grande Pues bueno Acá está Ahora sí ¿No? Y tiene cara De que solamente Voy a poder llevar una Espero que no sea así Pues bueno La LTM 1306Z Que está aquí La super grúa Enorme grúa Chicos Mira Ah No puede ser Rayos Ya estaba bien colocado Ah Ya iba bien avanzando Todos son atrasos Chicos Todos son atrasos En esta Vaya Ahí sí Bien pues Vamos a subir Por lo menos Va a tomar su tiempo Esta cosa Y ya el gameplay Va siendo muy largo Vamos Vamos a subirlas Por lo menos A la A la plataforma ¿No? Mañana colocamos Perfecto Perfecto Ahí vas Una colocada Podremos colocar la otra ¿Qué dicen? Santísimo cielo Que carga más pesada Esto sí que es carga pesada Aprendan videojuegos De De camiones Y que cargas pesadas Y cosas así Esto es pesado Esto es hormigón Purito Pedido especial A la planta Siderúrgica Santísimo señor De hecho Vamos a sacar La miniatura aquí Pues ahí lo tienen Chicos Y estoy viendo aquí Que esta cosa No me va a dejar Ponerlo Mira No no Vamos a necesitar El otro El otro camión Vamos a traerlo De inmediato Chicos Porque sí Esta carga Tiene que quedar Cargada En el día de hoy Y vamos a salir De dudas Si la podemos O no poner En este camión Vale Vamos a transportarnos Rápidamente aquí Vale Para salir de dudas Chicos Si ya finalizamos El gameplay Ya no les quito Más tiempo Vale Bien Vamos a ver Si se puede O no se puede Poner esta cosa Acá Madre mía Chicos No puedo creerlo Es super Mega Grande Y pesado Esta carga Por fin Un juego Me pone Un verdadero reto Con cargas pesadas Juego de simulación De camiones Completo Aquí Mira Sí Sí se puede ¿Qué? No No puede No puede Es que claro Esa mesita No puede Con esta cosota Vaya Increíble Bueno amigos Pues en el siguiente Capítulo Vamos a cargar Estas cargas Y vamos a terminar Masivo Grande Épico Vamos a ver Este trabajo Realizarse En el próximo Capítulo El día de mañana Nos vemos En la próxima Chicos Un saludo Y un abrazo Enorme Para todos Chau Bye Bye Bye